La Pachamá La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto acompañarles desde los estudios de La Corape, desde la televisión de La Corape. Buenos días, Marcel. Muy buenos días, vecinas, vecinos, Eli. Contentos, ¿no? Porque estamos aquí a los tiempos, a los casi un poco más de dos años en vivo y en directo. Y estamos atentos también para sus llamadas. Les invitamos a que nos pueden llamar de forma directa a los teléfonos que nos pueden facilitar. No, justamente aquí es, si está con el celular, 02-2523-006, extensión 113 o 114. Usted nos puede llamar en este momento. Y pues con todo gusto estamos atentos, atentas también para poder generar estos diálogos, ¿no? Y también felicitarles, ¿no? A los compañeros de La Corape que venimos aquí a los dos años y más. Les vemos más jóvenes, les vemos más guapos, ¿no? Ahí sí, no les ha pasado el tiempo, compañera. Qué bien, ¿no? En realidad, justo estuvimos aquí, justo los días previos a la pandemia. Y ahora hemos vuelto nuevamente a estar aquí. Y también recordarles que si usted quiere comunicarse, mandar mensajes, puede hacerlo al teléfono, a la línea Minguera 09-8242-0922. Y también recordarles que se está transmitiendo por el Facebook. A quienes solo se pasan en el Facebook, pues en Facebook de La Corape Satellital o en el Facebook de Minga por La Pachamama. Y, por supuesto, también por YouTube. Y, entonces, además no queda nunca mal y más bien nos da una gran alegría saludar a las radios comunitarias que tan gentilmente retransmiten el programa de la Minga. Un saludito, un abrazo fuerte a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfe y Alen Pichincha. Radio Runacunapag en Bolívar. Radio Ideal Tena en el Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Y Radio Intag en Inbabura. Así que, contentos. Emocionadísimos y emocionados. Las luces. Sí, nerviositas. Sí, en realidad sí te pone en otra situación. Así que, amigo, amiga, si usted se anima a venir acá en este estudio, que está como para estrenarlo, como para divertirnos, como para conversar. También para quitarnos el miedo, ¿no? Porque a veces uno tiene el miedo al micrófono, tiene miedo a las luces, a la cámara. A la cámara. Pues los medios comunitarios, uno viene acá a perder el miedo y a tener la voz, justamente las experiencias propias desde cada uno y que nos pueda compartir, ¿no? Al mundo, ¿no? Al país, a las comunidades. Así que, son siempre bienvenidas, bienvenidos. Así que, no se, no dude en contarnos y si quiere venir a conocer, a participar, pues, con gusto, ¿no? En este espacio de La Minga por la Pachamama. Mañana es viernes. Ajá. Es 22 de abril. Así es. Y es el Día de la Tierra. ¿Qué le parece? El Día de la Tierra. Ajá. Sí. Estas cosas que se inventan, ¿no? De que es el Día de la Tierra. Después del Día del Ambiente. Después del Día del Agua. Pero, ya que hay este tema del Día de la Tierra, les cuento que en Cayambe se han organizado, justamente, para hacer una gran marcha por el Día de la Tierra, en donde vamos a decirles a las personas que no queremos usar agrotóxicos, que queremos consumir productos agroecológicos, que queremos que los espacios públicos sean para promocionar estos productos sanos, estos productos agroecológicos, de estos productos que tanto bien nos hacen a todos los caseritos y las caseritas y que son tan fáciles de encontrar. Bueno, a veces no tan fáciles, pero que nos curan, ¿no? Que nos mantienen sanos y felices y contentos. Así. Entonces, tenemos una cuñita, en realidad, que las compañeras han desarrollado allá, justamente pensando en las consignas que mañana vamos a ir diciendo en la marcha. Así que, amigos, amigas, iniciamos esta minga por la Pachamama. Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Cuidemos la tierra, hu-ya-ya, siembra vida, hu-ya-ya, no quiero tóxicos, hu-ya-ya, quiero vida, hu-ya-ya, no contamines el agua, hu-ya-ya, cuide el páramo, hu-ya-ya, agua segura tendremos, hu-ya-ya, siembra un árbol, hu-ya-ya, cosecha agua pura, hu-ya-ya, ahora, eso, así. Entonces, entonces, ¿qué vamos a decir mañana? Siembra un árbol, hu-ya-ya, cosecha agua, hu-ya-ya, vamos a estar así, en esa concentración, en el Parque Yaznan, a las 8 de la mañana. Compañeros, compañeras, si quieren acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas, todos y todas. El Parque Yaznan, donde está una laguna, justo cuando uno entra por el sector de Cayambe, no por el sector de Tabacundo, sino por la otra vía. Como que estuviera viniendo. Ese gran parque, donde los sábados, los domingos está bien lleno, ahí mañana es la convocatoria. Vamos a ir, les cuento, nosotros vamos a estar ahí acompañando, también aprendiéndonos de estos ritmos, y también conversando, ¿no?, cuáles son las peticiones que las compañeras están realizando por el Día de la Tierra. Y me parece bien importante una de ellas, ¿no?, que dicen, están haciendo la gestión, ¿no?, con el municipio, y quieren cerrar, ¿no?, todos los lugares en donde venden agrotóxicos, por el Día de la Tierra. A celebrar el Día de la Tierra, pues, cerremos los lugares en donde se expenden agrotóxicos. Donde se expenden esos venenos, ¿no?, que envenenan la tierra. Qué mejor, ¿no?, esa celebración, ¿no?, y para aprender, ¿no?, si vamos a celebrar el Día de la Tierra, pues, con una acción concreta, puede ser que en el país, el próximo año podamos celebrar, ¿no?, cerremos todos los lugares en donde se venden agrotóxicos, celebrando el Día de la Tierra. Ahí les queremos ver. ¡Ay, parece un sueño eso! Así es, ¿no?, y la otra, ¿no?, justamente este tema de que les dicen a Agrocalidad, que es la institución que norma, sí, que controla el tema de los agrotóxicos, el uso de los agrotóxicos, les está diciendo, compañeros de Agrocalidad, tenga la bondad de hacer su trabajo, porque los lugares que están alrededor de donde están las huertas agroecológicas, donde están las parcelas agroecológicas, están contaminando con agrotóxico, y esos agrotóxicos le invaden, pues, el trabajo que las compañeras están haciendo. Entonces, les están diciendo, a ver, compañeros, por favor, controlen esos espacios de agrotóxicos vecinos que están al lado nuestro, porque nos están invadiendo con sus agrotóxicos, tenga la bondad de controlarles. También eso les están diciendo. Así que eso vamos a conversar mañana, ¿no? Eso mismo, vamos a estar ahí viendo cómo es la movida, ¿no?, ¿ve? Así es. En realidad, ahí en ese espacio del Día de la Tierra, a propósito del Día de la Tierra. Y en este sentido también hoy, ya que estamos nerviositos, ¿no?, nerviositas, hemos estado también, he visto la oportunidad de conversar con dos compañeras, ¿no?, justamente para que vayamos entendiendo nuestros espacios en el que se va convergiendo, se va generando investigación, se va generando prácticas, experiencias para contarles, ¿no? Entonces, vamos a conversar justamente, nos estamos poniendo más nerviosos aún, más nerviosos aún, solamente nos están mirando desde las redes sociales, ¿no?, a nivel del país, nos escuchan en todo el país, en varias radios comunitarias, y bueno, nos ven en el mundo nada más, entonces para no ponernos nerviosos de una vez, ¿no?, nos vamos ahí presentando. Así que, bienvenidas a este espacio, ¿con quiénes tenemos el gusto, compañera? Hola, buenos días, con todas y con todos, buenas tardes ya en este punto. Cierto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este espacio. Yo soy Catalina Campo, parte de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, y estoy con mi compañera. Mi nombre es Manuel Ormaza, igualmente formo parte de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, y sí, como dijo Cata, es para nosotros muy importante estar aquí, poder conversar con ustedes, a pesar de que no nos veamos. Ustedes sí nos ven, pero nosotros no, ¿no? Pero sí, muchas gracias por acogernos aquí. Y en este sentido, nosotros hemos estado ya desde el 2020 teniendo un ejercicio, ¿no?, en donde nos hemos conocido por las famosas reuniones videoconferencias, ¿no?, que los unos por Zoom, que los otros por Meet, que, bueno, todas estas plataformas, ¿no?, y que nos hemos ido conociendo, ¿no?, y hemos estado planificándonos también, que la foto del WhatsApp, ¿no?, en donde uno se ve más joven, en donde uno se ve solo el árbol. Entonces, ahí, en estas virtualidades, hemos tenido ahora la oportunidad de conocernos, ¿no? Compañera, cuéntenos, Catalina, ¿cuál es su fuerte? ¿A qué se dedica en el cotidiano? Bueno, yo soy antropóloga de formación, hago investigación en la zona amazónica, también trabajo como profe, soy, deformo, estudiante de la educación. Es una de las responsables. Yo soy una de las responsables. No, un poquito le sacamos de su zona de confort a los muchachos, ¿no? ¿Y en dónde da clases? En la Universidad UTE. ¿En la UTE? ¿Y de qué materia? De formo médicos. ¿A médicos? Médicos, psiquiatras. Así que les mandamos saludos a todos los estudiantes, ¿no?, a todos los alumnos, alumnas, estudiantes que están ahí, vea, aquí está presente. Entonces, les mandamos saluditos también a ustedes. Y, pues, en ese sentido, la medicina, también me hice la psiquiatría. Sí, y también, o sea, desde la antropología. Por eso es súper interesante porque es un poco mirar la salud desde temas mucho más integrales, ¿no es cierto? Mirar la salud como estos procesos en donde no puede pensarse solo en enfermedad, sino que tiene que pensarse la salud como ese espacio de armonía con lo que comemos, con el espacio en el que habitamos, con las relaciones con nosotros, con las relaciones espirituales, fortaleciendo un poco esos espacios humano-naturaleza que finalmente es esa interacción, ¿no? Y es ese lugar en el que la salud no puede existir si la naturaleza no está sana, si la gente no está sana, si nuestras emociones no están sanas. Entonces, claro, y parte de ese proceso ha sido también acompañar a la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, que creo que es como el lugar en el que nos ha convocado ahora en este cuarto congreso nacional ecuatoriano, ¿no?, de etnobiología, porque creo que es un espacio súper chévere en el que a partir de la transdisciplina que se dice en la academia, pero que a la larga es esta suma de conocimientos de lo formal, de lo no formal, comunitarios, de gente que decide romper la estructura de la academia y poder pensar un poco en esas interacciones que finalmente de alguna forma acaban dando respuestas a estos problemas complejos que vamos teniendo en el mundo, ¿no? O sea, sólo una pandemia, sólo dos grados más en el clima, en el ambiente por cambio climático, pero finalmente lo que hace un poco la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología y la gente que está articulada en este espacio, que no sólo son personas ligadas a la universidad, que sí, también son estudiantes, comunidades, gente de otros lugares también, que tiene como los mismos intereses, es pensar en esto, ¿no?, en esta suma de ideas, en esta suma de acciones que puedan responder desde lo local a estos problemas que son súper graves y que nos ataca de forma global. Wow, ¿no? Entonces es un tema de, vamos a ir comenzando luego, ¿no?, de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, como ese espacio en donde nos dicen que están gentes que están, que quieren y seguramente están rompiendo, ¿no?, estas estructuras, ¿no?, pensando en estas diversas formas, ¿no?, espaciales, de conocimiento, de relaciones, ¿no?, que hay un problema ahí. ¿Y con quién tenemos el gusto, compañera? Bueno, yo me dedico más a la biología, soy paleoecóloga y eso, bueno, ese nombre es un poco extraño, ¿no?, me dedico a estudiar el pasado ambiental a través de granitos de polen que se sedimentan en las lagunas, entonces reconstruimos desde ahí un poco la historia también, o bueno, estamos tratando ahorita de reconstruir la historia de la vegetación asociada al ser humano, entonces al ser humano prehispánico, digamos, y también cómo han sido estos cambios desde hace millones de años, miles de años, hasta nuestra actualidad, y cómo ha sido esa relación también ser humano-naturaleza durante este tiempo tan grande, digamos. ¡Wow! Sí. O sea, en realidad lo que tú haces es, buscas los granitos de polen. Sí, en tierra. En la tierra. De lagunas. Y a partir de eso tú puedes decir cómo era la alimentación de las… o sea, ¿qué había? Sí, ajá, sí, si teníamos árboles, si era más bien un páramo, si es que había siembras de maíz, por ejemplo, de fréjol, así se puede asociar un poco a la vivencia de las culturas pasadas. Ajá, justo ahorita estoy haciendo la tesis en Azoy, en una comunidad, bueno, en Oña, que es uno de los pueblos más antiguos del Ecuador, que tiene aproximadamente unos 10.000 años, más o menos, de antigüedad. Ajá, son como los primeros cazadores-recolectores que llegaron al Ecuador en… sí, pues… Y se asentaron ahí. Y se asentaron ahí, ajá. ¿Y qué comían ellos? Bueno, ellos se dedicaban mucho más a la caza, a la caza y a la recolección de frutos, de los frutos silvestres que encontraban por ahí. Todavía no tengo los resultados de mi tesis, ¿no? Ah, todavía no se puede preguntar si comían chirimoyas, por ejemplo. Sí, aún no, pero próximamente. Ahí les compartiré igual la investigación. El próximo capítulo, no se pierda de cuáles son los alimentos que teníamos. Y en este escenario nos dicen que la sociedad ecuatoriana, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo es? Es una biología. Claro, ¿cómo es que uno llegó, pues, a una sociedad? Porque dice, vamos a llegar a una sociedad y uno… No, cuando uno lee así esas historias de misterio o de policía, dice, sociedad, y dice que es de misterio, o qué onda, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes llegaron a esta sociedad ecuatoriana de etnobiología? Bueno, la sociedad tiene como 10 años de vida y de mucho pulso también. O sea, no solo es la cantidad del tiempo, sino todo el trabajo que ha habido en este espacio, de compañeros y compañeras que algunos han tomado otros rumbos, otros se han tenido que ir del país y demás, y también de gente nueva que ha ido llegando. Entonces, yo diría que la sociedad es un punto de encuentro en el que va llegando gente que se interesa en los temas de la etnobiología, de la biocultura y, claro, o sea, para no sonar tan extraño, ¿a qué rayos es esto? Que se interesa por entender, por compartir y por saber estas formas de mirar la vida no solo desde lo humano, sino en esta relación con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Y con otras formas de vida, que creo que es súper importante, porque un poco lo que nos hizo como el conocimiento súper formal y disciplinar fue que cada quien se pare en su parcelita, y el antropólogo pues hace lo suyo, el biólogo hace lo suyo, el periodista hace lo suyo, el médico hace lo suyo, pero ni nos regresábamos a ver. Nos sacamos la lengua. Nos sacábamos la lengua. Así como... Competíamos. Claro, así como... ¡Ay, la pioló! O sea, competíamos. Claro, de una forma bastante torpe, por decirlo, ¿no? Y súper egoísta y demás, que un poco es lo que ha generado que tengamos unos problemas gravísimos, ¿no? Entonces, la sociedad es básicamente este punto de encuentro que lleva 10 años de vida, es la primera década del guagua, por así decirlo, pero que lo lindo es que no es un guagua con propiedad, sino es como este guagua que te convoca, que te invita, que te acompaña, que te forma y que te hace despegar también, ¿sí? Entonces, bueno, empezó con la iniciativa de varias personas que en ese tiempo eran estudiantes de antropología y demás, y con el apoyo y la guía de un profe muy chévere que ha acompañado todo este proceso, y que no es de acá, que está en México, el profesor Arturo Argueta, quien desde la primera reunión de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología acompañó, guió a la gente y tal, ¿no? Y es súper chévere contar con él y haber contado todo este tiempo con él, tanto así que es nuestro primer ponente magistral en nuestro congreso este. Porque además, ¿no? Estamos viendo cómo es que ingresaron a esta sociedad, pero efectivamente porque está próximo, ¿no? Un congreso que, también vamos a ir hablando en detalle, ¿no? En donde vamos a conocerle justamente en este congreso, pues al responsable, ¿no? Uno de los motivadores, de los dinamizadores, ¿no? De este espacio. Sí, sí, indudablemente es una de las personas que ha apoyado mucho el proceso etnobiológico en América Latina. Los estudios interculturales, los diálogos de saberes y demás. Y, bueno, él será quien dé la charla inaugural en este congreso que se va a desarrollar del 5 al 7 de mayo. Un poco usufructuando de la buena voluntad de la Universidad de la SUAI, quien nos va a albergar en su plataforma Zoom. Entonces, eso nos va a permitir que, si bien todos queremos apapacharnos y todo en estos nuevos momentos, pero vimos que la virtualidad es un buen espacio como para poder convocar a gente que, por condiciones económicas de problemas de movilidad o lo que fuera, no puede estar en estos lugares. Y ha sido súper lindo que cuando mucha gente se enteró que este congreso ecuatoriano, muy de ecuatorianos, por así decirlo en el imaginario, era virtual, pues nos escribieron de un montón de países, de un montón de lugares, compañeros de Perú, de México, de Argentina, que decían, a mí me interesa, yo soy estudiante, yo quiero participar, yo he hecho tal cosa, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, para nosotros ha sido una cosa súper linda porque, aunque no podamos abrazarnos físicamente, podemos abrir la puerta para que podamos conversar entre muchos más. Claro. Y cumplir con lo que siempre ha sido la sociedad ecuatoriana de etnobiología, ese punto de encuentro, ese punto que te abraza y ese punto que te hace despegar. Ya va a llegar la oportunidad porque ya en este momento de cambios, nos conocemos virtualmente, antes era medio difícil eso, a nivel de estos encuentros, además de diálogo, de reflexión, de discusión, pues hemos ido aprendiendo también, y ya va a llegar el momento, como ahora, por ejemplo, que hemos buscado el pretexto del programa en vivo, ya podemos saludarnos y conocernos y darnos un caluroso abrazo. Ese es como el proceso que vamos a ir teniendo en estos cambios que hemos vivido a partir del 2020. Sí, pues, adaptándonos, readaptándonos, desadaptándonos, que creo que es súper interesante. Entonces, bueno, en este ejercicio, y claro, contarles que este ha sido un trabajo súper intenso del grupo que está al frente de la sociedad ecuatoriana de etnobiología, pero que también es parte de un legado, ¿no? Como les decía, o sea, no son 10 años que solo ha pasado el tiempo, son 10 años en donde la gente que ha estado al frente de la sociedad ha hecho un trabajazo increíble de ir haciendo como los primeros congresos, de ir montando la plataforma, de ir regularizando a la sociedad, de hacer el Google Drive, o sea, todo lo que conlleva este andar. Entonces, creo que eso es importante señalarlo, que si estamos aquí hablando del cuarto congreso ecuatoriano de etnobiología, es porque hay un camino andado y un montón de compañeros y compañeras que le han puesto alma, vida, corazón y un montón de esfuerzo a este andar. Sí, ¿no? Y Manuela, entonces, ¿cómo fue que tú llegaste a este espacio de encuentro del congreso? Fue súper interesante porque desde 2014, más o menos, me interesó un montón la etnobiología, porque desde la biología se ve como toda esta parte de los animales, las plantas, la vida en general, pero desde una visión súper cientificista. Entonces, me faltaba, bueno, mis papás son, el uno es sociólogo, mi mami es antropóloga y siempre tuve en mi cabeza como esa necesidad de ver vinculado a la biología a lo social. Entonces, estaba un poco triste porque pensé que había escogido una carrera equivocada, pero justo fue el congreso de etnobiología y una de las personas que organizaba el congreso estaba dándonos clases en la PUSE, se llama Tania González, y ella nos dio un poco esta nueva visión de la biología, porque ella justo es bióloga y luego fue antropóloga. Entonces, fue como encontrarme en el lugar correcto, con las personas correctas que me hicieron como que dar esa vuelta de la mirada solo biológica, científica, a también ver que esto sucede en un contexto social y que necesitamos ser parte también de este contexto social, porque, o si no, los cambios, digamos, supuestos, que vienen más desde lo científico, biológico, digamos, se centra mucho más en, por ejemplo, conservar sin la gente, conservar sin los pueblos, y es algo que no puede suceder. La biodiversidad está muy ligada a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, entonces, esa necesidad de conservación se debe hacer como en un panorama general, junto con la gente, junto con todos los que somos parte de este planeta. Vean más, entonces, este tema de, interesante, ¿no?, como este encuentro, porque lo hacen cada año, ¿no es cierto?, el Congreso. Cada dos, cada dos años. Cada dos años, es. Mucho, oye, cada año. Sí. Claro. Sí. Ayude. O sea, ahorita están cogiendo un ritmo cada dos años, mientras van cogiendo ese ritmo de experiencia, ¿no? Sí. Las primeras experiencias, ahora, este cambio del 2020 entre la virtualidad y lo físico, lo que viene también es otro cambio que se va generando, ¿no? Claro, sí, ha sido un proceso súper extraño, diría yo. Ni bueno ni malo, sino extraño, porque cuando empezamos a hacernos cargo de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, vivíamos en esa otra normalidad. Ajá, claro, la presencialidad, todo era presencial, entonces, y habíamos lanzado un montón de ideas, y pensado un montón de cosas, y decíamos, sí, vamos a hacer esto, y nos vamos para allá, nos vamos para acá, cuando de repente, chum, nos lo dejaron la Lanford, a todos. Nos quedamos en la casa. Claro, y fue un reto pensar en cómo mantenerle con vida este espacio, que ha sido súper complejo, como un montón de cosas complejas que ha habido ahora, ¿no? Pero también nos permitió abrir las puertas a estas nuevas tecnologías y todo lo demás, y seguir conversando y salir de las fronteras nacionales sin movernos de casa. Y eso un poco ha sido lo que le dio la forma a este nuevo congreso, ¿no es cierto?, que se llama Saberes Tradicionales y Virtualidad. Porque de alguna forma, durante este tiempo, a propósito del COVID, lo que se hizo fue voltear los ojos a la memoria de los abuelos, a los territorios ancestrales, y encontrar respuestas propias, adaptadas culturalmente, que reflejaban un montón de conocimientos tradicionales, que incluso luego encontrábamos como súper semejanzas y comparaciones, ¿no? Por ejemplo, el proceso inflamatorio con el COVID, de la publicación de Lancet, de los súper, ultra, mega médicos y demás científicos, y encontrabas a la gente en la comunidad que decía, ellos se enferman más porque comen como la gente de la ciudad, puro arroz, puro azúcar. Puro ultraprocesado. Puro ultraprocesado que te inflama. Y coincidía, ¿no? Y coincidía. Lo que decía Lancet, decía la gente en la comunidad. Porque partía de aquel conocimiento tradicional súper importante, que no es una cosa así que es fortuita, sino que son procesos de investigación súper sesuda, súper metódica, que quizá no tienen método occidental y demás, pero que son súper metódicas y que tienen sus propios resultados. Entonces, no era una coincidencia que en la noche hablemos con los compañeros de la comunidad y te hagan esta reflexión de por qué unos territorios estaban más afectados que otros. O sea, todos contagiados, pero en unos les daba mucho más duro que en otros. Y esta reflexión de, claro, lo que pasa es que allá usan menos plantas porque están más cerca a la ciudad. Allá comen como la gente de la ciudad. Comen puro arroz, comen puro atún, comen puro azúcar. Acá comemos yuca, comemos plátano, comemos cosas más tradicionales. Y, claro, se enferman más porque comen cosas que no sirven. Claro, porque hay una de las recomendaciones que decían, ¿no? Deben comer productos frescos, deben integrar. Era como así la fórmula, ¿no? Así, wow, hay que comer productos frescos para que nos protecamos, ¿no? Claro, oh, por Dios. Claro, entonces, en todo este tiempo han pasado esas cosas que de alguna forma han demostrado la multiplicidad de conocimientos, que es súper importante, las adaptaciones culturales y territoriales, que son súper importantes. Y la sociedad lo que ha hecho es abrazarse un poco de toda esa experiencia para plantear este cuarto congreso, saberes tradicionales y virtualidad. Porque así como se innovó en hacer el encuentro por Zoom y cosas así, metodológicamente se innovaron formas de hacer investigación etnobiológica. De hecho, uno de nuestros participantes, de nuestros colegas, va a hablar exclusivamente de todos estos retos metodológicos que se ha encontrado en el camino. Pero también, como toda esta, o sea, el mundo se quedó paralizado frente a un escenario en el que nadie tenía respuesta y que por primera vez las únicas voces estaban, no quiero decir en tela de duda, pero estaban en... Había incertidumbre. Había incertidumbre. Y estas únicas voces que siempre reflejaban el poder, el saber y demás, estaban igual que todos. Entonces... ¿Y qué va a pasar? No sé. Y todos así, no sabemos. Entonces, fue algo súper chévere porque se evidenció y se puso sobre la mesa todos estos conocimientos tradicionales, todos estos saberes, todas estas prácticas, toda la memoria tradicional para enfrentar estos procesos de caos en las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, ahora todos tienen sus propios preparados, cada quien va experimentando más, menos, y eso es chévere, es lindo y también es muy decidor frente a un mundo que piensa que puede existir una sola verdad, que existe una sola forma de conocimiento y demás, porque sin ánimo de ser malas ondas, nos ha demostrado a todos que hay múltiples conocimientos, que hay múltiples saberes, que hay múltiples territorios, y que hay múltiples formas de enfrentar problemas súper graves como el que acabamos de vivir. Entonces, en ese sentido, este congreso tiene como, sin querer queriendo, un componente súper fuerte de salud, de investigación en etnobotánica, de investigación en etnosología, en salud tradicional, en conocimientos tradicionales asociados a plantas y relación de humanos y plantas, que creo que también es un reflejo de lo que vivimos. Y todos también, además, no sólo desde este aprovechamiento de las plantas, ¿no es cierto?, sino de esta visión del territorio como el espacio en el que están estas plantas, como el espacio en el que están estas personas y como el espacio que genera y recrea esta relación. Entonces, el congreso como que tiene este enfoque súper interesante de la relación con animales, con plantas, pero también los ojos muy abiertos y muy puestos en la importancia del territorio, no como esa extensión de tierra, ¿no es cierto?, no como los 200 metros que nos venden en la lotización acá afuera de Quito, sino como ese espacio cultural, ese espacio vital. Y un poco es lo que ha salido, pues, porque nosotros hicimos la convocatoria y dijimos, veamos qué sale. Claro, no es una convocatoria abierta. Claro, era una convocatoria abierta y todos los trabajos, todas las ponencias individuales, individuales, las mesas de trabajo van en este tono, en el tono de la importancia de la salud tradicional, la importancia de la soberanía alimentaria, la importancia del territorio, las reacciones frente a procesos extractivos. Y eso nos ha gustado mucho porque además ha hecho que esta agenda, si bien integra a expertos profesionales en la rama de la biocultura, del diálogo de saberes, de la etnobiología, integra a muchos estudiantes, que nos ha gustado mucho esa participación, e integra también a personas que están en los territorios, en actividades súper relacionadas a la comunidad. Por ejemplo, el primer día tenemos a Arturo Argueta, el profe de la UNAM, que es parte de los gestores de la SED, pero también tenemos a Andrés Tapia, parte de la Confeniae, quien nos va a hablar sobre todos estos retos tecnológicos en los ejercicios de salud. Y creo que es súper interesante, de hecho, a ver, ¿cómo es que se llama? Soberanía indígena, obtención de datos e intercambio de conocimientos para la salud. Andrés nos va a hablar desde ese lugar, ¿no es cierto? Desde cómo en la Amazonía se miró, se pensó todo este proceso. Y tenemos también, por ejemplo, para nuestro último día, a las compañeras de... ¡Ay! Se me cayó. Bueno, tenemos a las compañeras de Azuay, que están siguiendo muy de cerca el proceso de la hidroeléctrica Soldados. 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 Sí, soldados. De la hidroeléctrica Soldados. Sí, soldados de ahí, que da justamente para salir al páramo, ¿no? Sí. Entonces, nos van a contar toda su experiencia respecto a por qué la hidroeléctrica se convierte en una amenaza para la comunidad, no sólo por el caudal del agua, sino por cuál es la relación con el agua, cuál es la relación de las comunidades, con lo que existe dentro del agua, o sea, no es el agua recurso, es el agua como espacio de vida, es el caudal como la naturaleza que te habla. Entonces, ha sido súper chévere porque han aceptado esta invitación, acompañarnos también en esta presentación de caso. Vamos a, vamos también, y para cerrar, por ejemplo, el Congreso, vamos a, Diego Casar, de la Barra Espaciadora, ha decidido acompañarnos y nos va a presentar este estudio súper interesante que hicieron en la Amazonía sobre esta investigación periodística sobre las nuevas tecnologías, el extractivismo y la defensa del territorio, ¿no es cierto? Entonces, es un poco cómo ha salido la cosa, y es también esta importancia de todos los actores que han decidido acompañarnos en este proceso. Entonces, no sólo es gente de la academia que se interesa por la etnobiología, por la biocultura, desde la investigación súper académica, son estudiantes a los que les ha picado el bichito, pero también son personas de organizaciones y de procesos comunitarios que seguramente, y de hecho, tienen una visión muy amplia respecto a estos temas y que tienen mucho que decir. Y este es el espacio para aquello, no es un espacio sólo para los que, los que han leído y han escrito mucho, ¿no? Sino es un espacio para todos los que tienen algo que decir sobre estos temas. Y para aprender, ¿no? Es un espacio ciudadano, así como que... Sí, claro. Y ahí hay que estar pendientes, ¿no? Entre el 5 y 7 de mayo, separar la agenda y pues estar atentos, ¿no? Para poder integrarnos en este espacio de aprendizajes, de reflexiones, seguramente es como te provoca ahí bastante la reflexión. En ese espacio de... en este encuentro, en este cuarto encuentro de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. Sí, sí. Justamente, pensando en este diálogo, propusimos las mesas temáticas para que ahí también la gente pueda no solamente escuchar, sino también participar y conversar con los ponentes, con las personas que nos pueden compartir un poco de sus investigaciones y también sacar algo que sea más colectivo y no tan cerrado, digamos. Oiga, y que entonces estaba viendo, ¿no? Que hicieron la convocatoria, empezaron a ver cuánta gente tenía interés. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Sí llenó sus expectativas o dijeron, chuta, muy poca gente nomás nos ha tenido interés? ¡Qué desastre! Pensamos, nosotras, que íbamos a tener alrededor de 30 personas. Siempre uno piensa así poquito, ¿no? Sí, y ahora estamos ya casi 100. ¿Ya? Sí, tenemos. De expositores. De participantes. Participantes, o sea, se triplicó. Y recién estamos en abril. Sí. Ah, y todavía falta, ¿no? Sí, aún falta que se acabe. Y también los expositores ya tenemos desde las 8 de la mañana, más o menos, hasta las 7 de la noche, ya copados todos los horarios de los tres días de congreso. Entonces, sin ningún receso. De jornada. De jornada. De jornada. Sin derecho a refrigerio. Sin derecho a refrigerio. Pero con derecho a que conversen todo lo que quieran. Claro, entonces ahí ya puede uno organizarse, ¿no? La agenda, decir, mira, aquí están los temas, por aquí. A ver, entonces llegan hoy a la participación. Ahora, ¿cómo uno participa, no? Claro, ¿dónde se puede tener más información? Dice, yo quiero ver cómo. ¿Cómo yo quiero ir al congreso? Sí. ¿Cómo me conecto? ¿Dónde me conecto? ¿Cómo elijo a dónde quiero ir? Justamente el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento de la agenda para que ya puedan ir escogiendo las charlas que más les gustan. Y si no, vayan a todas porque todas están bien interesantes. Entonces, para poder participar, bueno, como ponente ya se cerró la convocatoria, pero como participantes sí pueden asistir. Y pueden buscar en internet Congreso Etnobiología 2022 y ahí podrían encontrar la página de Wix. Ya. Donde tenemos publicada la información sobre dónde se pueden registrar. Y, o si no, también nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Facebook, que estamos como Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. En Instagram también y en Twitter también tenemos las redes que nos pueden escribir para, si es que tienen alguna duda de cómo inscribirse o algo, para que puedan participar. Sí, súper. Igual tenemos unos costos súper bajitos porque dentro de esta virtualidad ya se ahorra en justamente refrigerios, ¿no? En el espacio físico. Claro, con derecho es usted, tiene que ir a su casa, prepararse unos súper saludables refrigerios, nada de ultraprocesados, hay que poner una nota. O sea, evite ultraprocesados en todos los refrigerios, por lo menos entre el 5 al 7 de mayo. Exactamente. Ya que va a sufrir todo el año, entonces ya, del 5 al 7 para hacer un ejercicio de a poco. Vaya donde los caseros, vaya donde las caseras, compre los chochitos con tostado, hágase su refrigerio y sigue escuchando todas las ponencias del Congreso Ecuatoriano de Etnobiología. Una vez y una vez ya estamos haciendo la cuña para el refrigerio, ya le ponemos el logo de Etnobiología, el Congreso y ya tenemos listo la… Ya tenemos. Decir, bueno, tiene que salir el refrigerio, ya sabe, las reglas de juego para este Congreso es tener su alimentación saludable entre el 5 al 7 de mayo, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, un poco, bueno, hemos estado respondiendo preguntas a partir de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos han ayudado muchísimo. También el correo electrónico, etnobiologíaecuador, arroba gmail.com, todo junto. Y también, bueno, contarles que el Congreso tiene como esta intensidad. Realmente al inicio dijimos, chuta, va a ser bien poquito, entonces hagamos solo la tarde del jueves, la tarde del viernes, el sábado sería completo. Total, en sumas y restas, así como empujando, empujando. Ya, ya no, ya, cierren la cosa, por favor. Hemos logrado tener como esta jornada completa de 8 de la mañana a 7 de la noche, todos los tres días, ¿no? Ya, jornada completa. El 5, el jueves 5 de mayo, el viernes 6 de mayo y el sábado 7 de mayo. Y, claro, o sea, si es un espacio de encuentro, no podíamos decir, ¿no?, a la gente que le interesa estos temas. Y, claro, es un reto también el seguir activando el lugar para que sigamos conversando, ¿no?, para que no sea el evento y ya, nos desmayamos. Entonces, lo que ustedes hacen es, yo voy a la web, ¿no?, ¿cierto?, veo congreso, etnobiología 2022 y bling, me mandan, ¿no?, ¿cierto?, a la web. Sí, sí. Ahí veo ahí inscripción, me pongo, me inscribo, escribo mi nombre, mi apellido, mi número de celular, mi correo electrónico. ¿Qué más? De dónde, en qué ciudad vivo, en qué país, ¿no? Sí. Sí, ¿a qué me dedico? A qué se dedica y nosotros ahí le vamos diciendo hola, cómo le va, bienvenido y ya. Muy bien. Oye, y entonces, luego que ya ustedes, luego de la jornada, ¿no?, entre el 5 al 7 de mayo, las bonitas presentaciones, ¿no?, hay materiales, a veces dejan la presentación, a veces dejan alguna infografía interesante, luego se va a hacer alguna devolución, o ahí quedó hasta el 7, dijeron, bueno, gracias, hasta el... Tope. Nos vemos en dos años, sí. Nos vemos en dos años. En este caso tenemos dos, dos ideas, bueno, dos cosas pensadas para el congreso después. Una son las memorias del congreso, que se va a hacer igual digitalmente, y otra es la grabación de todas las charlas y ponencias que van a quedar como en nuestra biblioteca virtual de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. Ah, qué bien, entonces, si es que dice, vea, chuta, justo ese día, justo el 5, ya le agendé y todo, y me tocó salir de urgencia a comprar para los refrigerios, y hubo mucho tráfico al regresar. Entonces, puede buscar, entonces, la... Entonces, ya luego que se termina, va a ver, ¿no?, en la página mismo, ¿no? Sí, 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 en la página van a estar colgados las memorias para el acceso de toda la gente, y también estas grabaciones, que siempre son importantes, como un espacio de consulta, como un espacio de revisión, que, bueno, ahora nos ayuda mucho, ¿no? Claro, una jornada completita, ¿no?, entonces, en ese caos que empezaron a decir, bueno, de a poco, ¿no?, solo tres días nomás, y utilizamos una tarde, después una mañana, después cerramos en la tarde, y ahí ya, para... Porque tenemos muchas actividades, además, no es como que uno, dentro de toda la jornada que tiene en la vida de uno, le incluye el congreso, solo el congreso nomás. ¿Cómo les fue, pues, en ese inicio del caos? Porque el caos es... implica tensiones, implica miedos, implica, bueno, ¿dónde está la invitación? ¿Por qué no hemos enviado, no?, para que la gente se anime, porque necesitamos llenar la tarde de un día, la mañana del otro, y la tarde del otro. ¿Cómo les fue con esas relaciones de ahí? Bien, bien, o sea, todos, obviamente, como ya vivíamos en el caos, entonces, pues, sumar una tarea más al caos normal, y sí, con un montón de buena predisposición de los compañeros, los compañeros, las compañeras, ha sido súper importante el apoyo de quienes nos acompañan en la directiva, pero también de gente que, que sin ser parte de la directiva, siempre ha estado pendiente del proceso, ¿no?, ¿cierto?, tenemos, por ejemplo, los compañeros del Centro Kinatoa, que desde el primer día dijeron, nosotros apoyamos en lo que necesiten, entonces, como... ¿Del Centro Kinatoa? Ah, sí. Sí, del Centro Kinatoa, el compañero, el Taita Andrés Ayala, y, y claro, como ellos son unos, unos duros, pues, para la diagramación, y entre nosotros nos... Ah, qué lindo. O sea, lo que ellos hacen en media hora, nosotros nos demorábamos dos días, entonces... Claro, nos ayudaron muchísimo. Y todavía eso más, ¿por qué no hizo bien? Claro, y además... Claro, dos días así... ¿Por qué se demora media hora? Sí. ¿20 minutos no más era? No, mentira. Abrazos fraternos, ¿no?, a todas esas personas que van poniendo su granito de arena, ¿no?, en este proceso del caos de las relaciones, pues, aparecen justo estas personas claves, ¿no? Sí, entonces, igual, Danilo Minga, que es el vice, ¿no?, pese a que está en Azuay, siempre es súper pendiente, apoyando en todo, gestionando, que nos permitan albergarnos para el Congreso en la universidad en la que él está. El resto de compañeros y compañeras que no son parte de las directivas, como llamando y diciendo, ¿y qué fue? ¿Ya vamos a hacer el Congreso? Como Iván, por ejemplo. Así como, se están demorando mucho. Claro, claro, Iván, mira, ¿y vamos a hacer o no vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Vamos a preguntar, porque como ya es tiempo. Y todo eso a nosotros como que nos da mucha emoción y mucho ánimo, porque sabemos que no estamos solos, ¿no? Que hay gente que, aunque sea diciéndonos, oiga, ¿y qué fue? ¿Qué onda? Tengo unos amigos que quieren hacer una mesa más y sé qué más. Tengo unos amigos que tienen un programa, una radio revista. Sí, tengo unos amigos que tienen una radio revista. Y se va sumando, ¿no?, se va sumando las voluntades. Sí, entonces, este congreso es eso, es la suma de un montón de voluntades, de un montón de gente que nos dice, desde vaya ánimo ahí, hasta los que le meten el pecho con todo, ¿no? Y todo eso es válido para nosotros. Y en este escenario, ¿no?, la pregunta iba, porque habrá personas, habrán organizaciones que nos están escuchando, que nos están mirando, ¿no? Que, y ahora, ¿cómo hacemos para organizar estos espacios de encuentro, no?, en donde siempre la finalidad termina en que sea un encuentro. Ahora, qué importante, ¿no?, y además de aprendizajes, ¿no?, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Qué les diría a estas personas que están con la duda, no?, como que, chuta, capaz de que mejor me quedo nomás de mi confort, de viendo el Facebook ahí, viendo a la minga nomás. Viendo Tik Tok. Bueno, les invitamos primero, porque realmente es un espacio súper rico, y que no solamente es el espacio para los ponentes que van a estar ahí, sino que es espacio para que las personas que tienen sus propias vivencias, sus propios conocimientos, puedan aportar y dejarnos un granito de arena bien grande, que son estas dudas y estas preguntas que nos hacen, que se hacen, que se construyen en el colectivo, y que es tan necesario generarlas, porque sin las preguntas no podemos, no podemos tener nada nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que dejando un ratito, o continuando con las actividades diarias, ponerle ahí en el Facebook a todo, en vez de poner el altoparlante con el reggaetón, ponerle el altoparlante con el reggaetón, ponerle el altoparlante con el reggaetón, y que ahí se junten todas las personas en una, no sé, puede ser, en una casa o en un espacio comunitario también, y cuando quieran participar, si ya no fue esta el espacio, también nos pueden escribir, porque estamos pensando también hacer como vínculos de las personas que quieren investigar, con las personas que también están investigando desde otros puntos más pequeños, digamos, o sea, hacer esa conexión entre gente que quiere ver más allá de lo que la sociedad occidental nos pone, y ver algo más integral, justamente desde esta idea de alimentarnos mejor, de vivir más en, no sé, ¿cómo se dice? Más en espacios salutogénicos, más en espacios... Claro, además ver esta integralidad, ¿no? Porque hay antropólogos, hay médicos, hay gente que está formada, especializada en varios campos, pero que nos hemos ido separando, ¿no? Esas especializaciones en donde cada vez tenemos más dependencia, ¿no?, de otras formas, ¿no? Y que pueden también articularse a estos saberes, a estos oficios que nos, ahí nos vamos complementando. Sí, no, lindo, en realidad, yo me he quedado admirada escuchándoles, porque me parece una cosa bien interesante, ¿no? En estos momentos de enfermedad planetaria, de enfermedad mundial, con el coronavirus y con sobrepeso, y con obesidad y con diabetes, en este momento en donde la humanidad estamos enfermas, encontrar estos espacios que nos permiten reflexionar alrededor de, no solo la enfermedad, sino alrededor de la salud, como decías, es bien interesante. Y cómo se complementan, ¿no?, estos conocimientos, los conocimientos que tenemos en nuestras culturas, esos conocimientos de comprender cómo está la salud, no solo en el cuerpo de la persona, sino también en todo el ambiente en el que la persona se relaciona, es muy importante. Así que, amigos, amigas, en lugar de estar pensando en la enfermedad, ¿por qué no le vamos a pensar en la salud? Y ahí nos vamos al espacio del encuentro de etnobiología y podemos ir compartiendo, aprendiendo, ¿no?, la salud, la vida y no la enfermedad. Claro, ¿no?, el aporte, ¿no?, justamente en estas épocas, ¿no?, de salud, de enfermedad, ¿no?, la salud mental. O sea, ya está ahí claramente, ¿no?, las pistas, ¿no?, frente a toda la adversidad, ¿no?, y que estamos graves en esta salud mental, ¿no?, estamos ahí trastocados, tanto dolor que hemos vivido, ¿no?, nuestros seres queridos, el miedo, ¿no?, hacia estos entornos, estos espacios de encuentro también, que nos obligaron a estar adentro, encerrados en la casa, que decíamos, bueno, estamos bien en la casa y nos dimos cuenta que no hemos sabido vivir en familia, ¿no?, con la novedad de que no hemos sabido vivir en familia, sino que hemos estado siempre llegando y no vernos, ¿no?, no sentirnos, no colaborarnos, entonces todo eso vemos aquí que este es el espacio, ¿no?, también que van abriendo, ¿no?, del 5 al 7 de mayo, darnos esa oportunidad para conocerles también, porque ahí me imagino que deben haber así personas tan bonitas como ustedes, ¿no?, con toda esa experiencia y toda esa cosa que nos abre y nos despierta, ¿no?, a la mente. Sí, 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 o sea, indudablemente vamos a contar con gente súper linda, con gente súper interesante, que sabe mucho, pero que además tiene toda esa voluntad de compartir lo que sabe, y este es el tiempo de compartir, no hay otro camino, tenemos que volver a mirarnos entre nosotros, tenemos que volver a mirar el entorno, no desde esa, como a mis estudiantes les suelo decir, cada vez que nos decían en la escuela, ¿para qué existe la naturaleza?, para el beneficio del ser humano, punto, en el examen, pero nos damos cuenta que respondimos mal a la pregunta de la escuela, porque no es para aprovecharnos de la naturaleza, no es para dominar la naturaleza, porque desde esa lógica de aprovecharnos y dominar la naturaleza, hemos llegado a los puntos en los que estamos, entonces, invitar a toda la gente que quiera acompañarnos un día, una horita, dos horitas, los tres días, de aquí en más, pues, invitarles a que compartan, a que estén con nosotros, súper que bienvenidos todos, porque es esto, ¿no?, la sociedad ecuatoriana de etnobiología es un punto de encuentro. Un punto de encuentro, además, en donde se juntan gente de varias especialidades, de varias miradas, pero que esa no es la dificultad, sino más bien es el encuentro, ¿no? Sí, 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 ¿no? Muchas gracias, chicas, por habernos acompañado, en realidad, el día de hoy, por habernos dejado todas estas inquietudes, en realidad, y, nada, pues, vamos a inscribirnos ya, usted, que... O sea, que ahorita hay que, ya, ¿cómo ya inscribirse? Sí, sí, adelante. Paso uno. Nos estamos esperando. Paso uno, vamos, entonces, congreso de etnobiología, 2022, se va. Y ahí les dirige a la página, donde tienen una parte que dice, inscríbase aquí. Inscríbase aquí. Le hace clic y puede llenar el formulario, y ya puede ahí completar su registro, y unos días antes del congreso les vamos a enviar los links para que se puedan unir y sean parte también de este proceso. ¿Y hay algún límite de inscripciones, así decirlo, y la plataforma de la universidad, entonces, resuelve, ¿no?, que pueda entrar? Sí, o sea, en teoría hay un límite, pero dijimos, bueno, y lo que nos ha dicho Danilo, si ven que ya nos estamos acercando, avisen y vemos qué hacemos. Entonces, seguramente veremos qué hacemos. ¿Cuál es el límite, me dijo? Recientas almas. Ya, entonces, vamos nomás a buscar. Si es que de pronto nos están escuchando, nos están mirando alguna organización que tenga una plataforma para mil, por si acaso tener el plan B, pueden comunicarse con qué número, para que todo el mundo puede tener acceso al número, o qué correo, ¿no? De pronto alguien diga, yo les puedo solucionar esa plataforma en caso de que lleguen a mil gentes, porque las voluntades se van asomando, se van sumando, y pues hay que aprovechar también, y hay que decirlo. Chévere. Sí, todas las comunicaciones por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por el correo electrónico, etnobiologíaecuadora.gmail.com, y teléfonos. Si se quieren arriesgarnos para que todo el país estén atentos y digan, bueno, 24-7 a veces son. Sí, un número puede ser el 099-2746-956, que es justo mi número, Manuel Lormaza, y el 098-400-4649 de Catalina. Muy bien, entonces ahí podemos comunicarnos, y ya sabemos, no tenemos solo 300, así mismo, como decíamos, un congreso no más en la mañana, en la tarde, en la noche, y después vamos a necesitar un soporte técnico que pueda, no tener un plan B siempre es interesante, así que aquellas personas que puedan también dar su aporte, su granito de arena, pues ahí está, ¿no? Ahí está, entonces, para que efectivamente puedan todas las personas, porque van a ser aulas, además, al mismo tiempo, al mismo tiempo se van a desarrollar, entiendo. Va a ser de corrido todo, entonces tenemos una sola aula para cada… Ah, ya no van a ser, no se dividen, sino es primer aula, siguiente, no se demore, ¿cuánto de tiempo más o menos han previsto por ahora? Sí, sí, 15 minutos para las ponencias. Para cada ponencia. Entonces, a ver, esa fue una discusión álgida, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Dividimos, hacemos cosas simultáneas y demás, pero realmente veíamos que todos los temas estaban tan articulados que separarlos era como perder la posibilidad de que la gente pueda estar y pueda también aportar de forma articulada. Entonces, por eso dijimos, nada, nos fuimos de corrido con todo lo que haya. Muy bien, entonces, virtualmente vamos a estar ahí atentos y pues ya vamos cerrando, ¿no? Sí, señor. Ya me están diciendo, vea, usted que viene a los tiempos, a los dos años, y usted que le gusta estar conversa y conversa, ¿verdad que estamos en el programa? Les invitamos, ¿no? vecinos, vecinos, caceritas, caceritos, si están también motivados, motivadas, pues a visitar acá, podemos contactarnos, ¿no? en Minga por la Pachamama, podemos, son siempre bienvenidas, ¿no? También tiene sus espacios para compartirnos sus experiencias, ¿no? Muchas gracias también, qué gusto conocerles físicamente y seguro, pues, cuenten con nuestro espacio para poder también seguir promoviendo, ¿no? informando sobre lo que están desarrollando dentro del Congreso, pero también otras actividades que la sociedad vea pertinente. Nosotros, con todo gusto, pues, encantados de poder hacerlo público. Sí, nada, muchas gracias por acompañarnos y que les vaya muy bien en el Congreso. Por eso nosotros también ya le vamos a poner en la agenda para estar escuchando qué novedades hay ahí, en este cuarto congreso de la Sociedad de Etnobiología, interesante el título, ¿no? Saberes tradicionales y virtualidad. Vea nomás, ahí está destinado. Sí, y bueno, ahí quienes están solo en el Facebook, pues, usted va a poner clic en donde está la página también de la sociedad, también en YouTube, también está ahí el link, le puede poner el, 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 cómo es el link, ¿no? Y vamos nosotros a ver cómo en las redes sociales que tiene la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología también puede encontrar esa dirección. Así que, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, amigas, recuerden, ¿no? Que el poder del cacerito, el poder de la cacerita Está en sus manos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Así somos camas y cona. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.